y hola hola a todos hola a todos gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal bajo la gloria de dios uno cuando tiene la batalla más grande que uno tiene como que sacar la mejor sonrisa y aquí estamos hay muchas cosas uno está la cruz está pesada pero uno está aquí gracias papá dios tengo antes de iniciar como de costumbre los saludos para nuestros mejores suscriptores que siempre están pendientes de nuestros contenidos dice aquí siempre veo contenido mientras trabajo randy asencio un abrazo randy gracias gracias también doctor tú eres mi ídolo mi motivación qué honor michael el hijo martínez cueva bendición hermano aquí dice por aquí dios te bendiga doctor dios te bendiga a ti también chino vic a ti a tu familia uno de los mejores contenidos sin duda dice ángel wa 7 3 45 bendiciones tengo por aquí saludos también en mi cuenta de youtube a damaris pérez joana vázquez 26 95 mario lora 59 84 dice el mejor siempre con los mejores contenidos es bueno que la gente sepa para conozcas en los dominicanos desde más aquí manchester usa al manchester 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 usa arlin soto arlin soto la misma bendición a tu mamá manda te la mando multiplicada para ti tu familia y leonel parra por último una más lenny de jesús dios lo bendiga a todos gracias por seguirme voy a estar mandando en cada contenido voy a estar mandando los saludos así que den like y comenten aquí abajo para mandarle su saludo a todos que es una forma de agradecimiento a ustedes otra forma agradecimiento que tengo es que como vienen los escolares vamos a regalar mochila vamos a regalar mochila aquí en este canal y vamos a regalar mochila también vamos para la calle regalar mochila ven nuestra gente de dictaco enviaron miren qué mochila más bella y la calidad que tiene nuestra gente de dictaco se acercaron a nosotros para llevar mochilas a muchos de nuestros suscriptores recuerden que tienen que seguir la cuenta de nuestra gente dictaco para que sigan viendo todos los modelos que tiene dictaco nos mandaron esta digo doctor hay que dar una mención a dictaco digo que me manden mochila para los muchachos porque que la vaina está dura y hay muchos padres que nos ven que que saben que que se van unos chelitos ahora en los escolares así que dictaco me mandó cuándo mochila fueron tres cajas verdad hay tres cajas de mochila ahí gracias mi gente de dictaco mochila para el pueblo mi negro querido llega el día de hoy después de tres semanas de ausencia porque me soltó en banda por felipe el negro mío el negrito de villa hay un negrito negrito y que hay olla ministro tú sabes lo que representa eso que representa eso la olla representa ministro la miseria la pobreza hay una olla en república dominicana ministro terrible que se huelga es locura la cosa está dura por la olla ministro que hay muchos muchos estrés por la olla que hay mucha depresión que la gente se está matando se están tirando del puerto está diciendo no aguanto esta olla no aguanto esta olla yo me voy a matar mejor por la olla ministro que hay muchos muchos sicariatos mucha delincuencia mucha gente se está metiendo varón ya está mancando su tabla me voy para la calle atrás acá porque con verdad en verdad estoy tirando currículo quiero trabajar y ni nadie ni nada voy para la calle con guamanguna glóbulo voy a tragar por la olla ministro que hay bobo hay bobo hay bobo maestro hay bobo bobo no es nada tetera varón hay una olla aquí en república dominicana terrible ministro y hay que fajarse porque hay que seguir porque uno se mete oye lo que pasa uno se mete y hay gente que están dentro de la olla que es el problema ese es el problema hay gente que tiene olla y hay otro que está dentro de la olla a presión ministro no hay más solución tú te ríes pero es verdad hay gente dentro de la olla hay gente dentro de la olla porque una cosa tú estás fuera de la olla ministro y tú estás en la olla pero hay gente que está dentro de la olla ok hay gente que tiene la olla pero hay gente que la olla la tiene a ellos no barón no te estoy diciendo si hicieron uno con la olla negrito y a qué se debe negrito esta situación con la olla qué es lo que pasa negrito hay una situación muy fuerte barón la olla está acabando con los seres humanos barón pero 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 a qué se debe que usted cree que haya pasado porque había un movimiento como de dinero mira lo que pasa mira lo que pasa que hay gente que pone su esperanza en los presidentes y estos presidentes engatusan a los seres humanos de una vez ah pero que este no es soporte eh Lirio tráeme tráeme soporte para que tú me trajiste a Tolentino aquí mi alma adora mi padre tú me la estás dejando bajar como Tolentino y Tolentino no es un honor barón que tú me estés representando como Tolentino porque Tolentino arrecia de verdad en contra de la corrupción pero usted viene aquí ahora a dar quejas sociales no porque que no es que la Biblia habla de todo eso la Biblia habla de todo la Biblia habla de la olla barón la Biblia habla de la olla la Biblia habla de políticos me entiende llevándole este tiempo entonces mira los presidentes engatusan a la gente cuando ellos quieren subir a la presidencia ellos comienzan ya tú sabes dando pica pica dando una libita de arroz acete así engatusan a la gente barón porque aquí no hay democracia dígame la verdad fuera de relajo en el nombre de Dios dígame la real la real usted ha cogido su canata y su funda usted ha cogido y su 500 no porque yo he comido de eso no porque yo he comido de eso barón pero usted dice anda tu rebote usted pone el color no pero es que en verdad en verdad barón vamos a residir aquí te estoy diciendo barón aquí no hay democracia ¿por qué usted está más bonito? la gracia del papá el brillo yo tengo otro nivel gracias mi negro mira negrito ¿por qué entonces? cuéntame mira mira los presidentes son astutos la mayoría son unos impientes son unos gavilangatos que cuando quieren subir a la presidencia en gatusa la gente con pica pica una libra de arroz un aceite la gente fulano presidente fulano presidente y el presidente con su elocuencia les prometo que cuando subas a la presidencia voy a bajar el arroz voy a bajar la gasolina voy a bajar el gas la población tendrá más empleo habrá mejoría y el pueblo fulano presidente fulano presidente fulano presidente ese es el cambio fulano cuando el presidente ministro sube a la presidencia se vuelven don cangrejo ministro oprimiendo al pobre por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22 a la altura versículo 16 dice hay de aquel que oprime al pobre ¿cómo oprimen al pobre? subiendo la gasolina ya tuvo el presidente ministro subiendo la gasolina subiendo el gas subiendo la yautía coco el ñame si habla ministro que yo me siento transformado es una pincelada que estamos dando lo que pasa es que la gente pone su esperanza de los presidentes esto va de mal en peor que no juegan con la comida de los dominicanos barón que no juegan con la comida de los dominicanos desde que yo comencé a trabajar abierto esto la mayoría roba creo que no juegan con la comida de los dominicanos barón mire desde que yo comencé a trabajar yo he visto tres gobiernos yo creo una olla fuerte desde que yo comencé a trabajar yo he visto tres gobiernos yo vi el gobierno de Danilo el de Leonel y ahora el de no pero cuando ¿qué año fui político? ¿qué año fue político? no cuando el político yo todavía estaba yo todavía estaba llevándome Maluzán en Villahuana entre Leonel y Danilo ¿o qué año fue Leonel? ok exacto entonces yo vi el del 2004 que fue Leonel después vino Danilo ¿verdad? vi el de Danilo y estoy viviendo el de Abinader maestro mire dónde está el punto mío ¿cuál es el punto? reírse y transfórmate yo tengo como todo dominicano derecho al voto yo voy y voto por quien yo entienda y yo me olvido de quién ganó no porque yo voto le voy a explicar y yo me olvido y yo me olvido de quién ganó porque tú no pones tu esperanza le voy a explicar por quien yo voté yo no estoy esperando que esa persona por quien yo voté vaya y me lleve a mi casa un saco de arroz y dos pollos mi crecimiento y mi joseo le voy a explicar mi crecimiento y mi joseo me explica mi crecimiento y mi joseo no depende del presidente que esté en la silla a mí no me importa que el presidente esté ahí yo voy a salir a josear para la calle como quiera sea quien sea que esté ahí arriba y los pobrecitos los pobrecitos también tienen que tener esa mentalidad de josear sin importarle quién está ahí porque lo malo de nosotros está es nosotros esperar que sentado en la casa el presidente vaya y nos lleve comida cada 15 días no, no, no es salir a buscarlo ahora y mire que yo he sido toda la vida yo no soy partícipe de vainas de política yo no ando en eso usted pone y quita un presidente usted pone a fijarse y el gobierno le dio a Binadel usted dice que hay una olla yo sé que la cosa está complicada está tambaleando yo mismo he sentido el tambaleo yo he sentido el tambaleo pero maestro ustedes pueden fiar y ya hicieron están terminando algo en los alcarrizos bueno hicieron el curso en los alcarrizos ustedes de allá profesor que tanto usted cree que le ha sumado el telefericulo al carrizos entonces el presidente no me ha dado comida a mí pero le facilitó la vida a una gente de los alcarrizos para que se movieran a cierto acertado hay una circunvalación que la había comenzado del otro gobierno y la terminaron ahora ok la de Azo están terminando la de Bani ahora y hay un sinnúmero de obras que se han estado haciendo uno lo que dice conchale no me están dando pollos ni me están dando bichuelas ni me están dando pero tú ves que están martillando en cualquier sitio hay un martilleo ¿por qué le digo eso? porque ¿quién fue el que dijo? pero eso lo beneficia también a ellos pero de todas maneras nos beneficia también a nosotros nos beneficia a nosotros maestro usted está entendiendo a veces nosotros queremos que el beneficio del gobierno con nosotros sea que nos llene la nevera que nos llene la depensa y no es así el dominicano es lo que el arroz el abichuel y la carne eso es lo que quieren los dominicanos arroz abichuel y carne eso es lo que quieren los dominicanos eso es lo que quieren su arroz abichuel y carne que le ponga todo eso barato el dominicano se fuera contento con su concón el dominicano no quiere ganar en el tránsito claro claro yo no he dicho eso es del BOA hay un trabajo tan grande que durante los otros gobiernos no se había hecho que es de la autopista Duarte que estaba totalmente oscura no estaba señalizada y ahí hay muchísimos accidentes a cada rato y tienen como dos años trabajando eso yo lo felicito cualquiera que me oye a mí cree que yo tengo algo que ver con Abinadel yo no tengo nada que ver con Abinadel yo Abinadel la vi una sola vez cuando lo entrevisté después yo no voy a los fos que estaban estos días en una obra yo no voy a nada de eso yo no tengo que ver con política ah pues está chocado ok mi hermano yo no ando en eso yo no necesito de gobierno para buscarme mi cuarto yo soy un onceador ahora está transformado tú no pero los muchachos saben que le dicen estos señores hay que tenemos que rematar este mes tenemos que comenzar a romper Maduro este mes en cualquier rato de esto yo lo voy a llamar a usted Negrito dígame vamos a grabar desde San Juan y nos vamos para San Juan a grabar y a resiar desde allá en el nombre de Dios y nos vamos orando de aquí para allá ¿entendió? nos fuimos para allá ¿entendió? entonces Negrito vamos ya en tres materias ay oye entonces Negrito Negrito oye aquí está el capital de Lirio y de la guerrera también Negrito yo con esto me voy a comprar una total bueno Lirio vale Negrito ¿cómo cómo se maneja la olla entre los mira vamos a hablar del amor del dinero pero espérate antes de eso ¿cómo se maneja la olla entre la sierva y los hermanos? hay unos cristianos que son tacañísimos que hay de una quinta así varón que hay vivo es verdad claro que no caminan no caminan ministro y por eso tú ves la sierva en el culto así aburrido ¿qué es lo que tiene la sierva? varón el sicario dejándole 75 para la comida y quiere que le den carne molida varón quiere que quiere que le guarde arroz, habichuelas carne un jugo de morir soñando a esos hombres tacaños hay que guardar un ñame es un ñame que hay que guardarle vale sin sal es verdad un ñame sin sal hay que guardarle eso es lo que tú te mereces abusador dale cuarto a esa mujer para que cocine HS Tours viene con una sorpresa muy grande todos los aventureros como yo que le gusta conocer lugares diferentes váyanse preparando con su pareja váyanse preparando con su coro porque viene algo muy grande muy 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 duro con mi gente de HS Tours y fuera de eso si usted está interesado en ir a Colombia en ir a Brasil a donde usted quiera HS Tours está haciendo muchísimos viajes bien organizados con mucha seguridad que usted la va a pasar bien HS Tours síguelo en Instagram y dale like si el contenido te gusta vamos a hablar ahora de lo que usted quería hablar ahorita vamos a hablar acerca del amor al dinero amor al dinero doctor Natra ponte el futuro ministro que hoy es verdad vamos a pichar el acelerador yo sé que te gusta la adrenalina dale dale el amor al dinero amén gloria a Dios que es el dinero el dinero es un papel en el cual los seres humanos le da valor por eso que yo siempre he dicho que el dinero no me da valor yo soy el que le doy valor al dinero claro entendiste eso entonces Jesús habló profundo profundo acerca del dinero porque el dinero no es malo sino tú tenerle amor al dinero porque yo no le tengo amor al dinero pero lo tengo cariño claro yo le tengo cariño el dinero no da la felicidad pero te pone contento te pone contento claro ministro que ahora me venga par de millón para que tú veas de una vez que le voy a comprar una casa a mi mamá a mi abuela y me voy a transformar en otra dimensión yo sé cómo va a estar contento entonces eso lo va a poner contento usted sabe que su familia está bien claro ministro porque es que el problema no es el dinero el problema es el corazón del hombre es para qué tú lo vas a usar el dinero exacto mira Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6 a la altura del ciclo 24 él dijo no servirá a dos señor amará a uno y aborrecerá a otro porque no poder servir a la riqueza y a Dios cuando la Biblia habla de dinero en el término griego quiere decir mamón mamón que es el Dios de la riqueza entonces hay gente que no cree en el Dios del cielo que su Dios es el dinero porque ellos dicen que con el dinero ellos compran con el dinero ellos compran medicina compran o sea compran un buen doctor para que lo atienda compran cadena cualquiera necesidad mansión carros exóticos pero yo estoy seguro de que el dinero puede comprar ministro escucha esto con mucha atención con mucho cuidado el dinero puede comprar mansión puede comprar un hogar pero no puede comprar una familia de honor el dinero puede comprar medicamento medicina pero no puede comprar ministro la salud porque tú sabes ni cuánta gente pudriéndose con dinero y un cáncer se lo está comiendo por dentro que el dinero no puede solucionar esa enfermedad porque donde no llega el dinero llega Dios por eso la escritura dice en el libro de Marco me estoy transformando en otra dimensión de gloria Marco capítulo 5 que había una mujer que padecía de flujo de sangre y hubiera gastado todo su dinero en médico 12 años fluyendo de sangre hasta que oyó hablar de Jesús esta mujer tenía mucho dinero esta mujer era millonaria pero gastó todo lo que tenía en medicamento hasta que oyó hablar de Jesús cuando estamos hoy oyó hablar de Jesús dice que ella dijo si tan solo tocar el borde de su manto seré sana y entre la multitud esta mujer tuvo valentito con el manto de Jesús con fe y fue sana de su azote a una magnitud que Jesús dijo y quien me ha topado y los discípulos estaban maestro como que quien te ha topado por todo el mundo te está apretando y Jesús le dijo no lo que pasa es que una mujer con fe me tocó y fui sana de mi azote y fue sana de su azote y la escritura dice amado que estamos que Jesús la honró y le dijo no tenga temor ve en paz porque ya has sido sana de tu azote lo que te quiero decir con esto que el dinero ministro no puede comprar la salud tú sabes ni cuánta gente rico que quisiera tener la salud de un pobre mucha esto con mucho cuidado con mucha atención gente millonaria gente ministro que no sabe no sabe lo que va a hacer con el dinero y quisiera tener la felicidad de un pobre porque el dinero no compra la felicidad es como te dije el dinero te pone contento de momento ya tu sabes estoy en otra dimensión un par de pesos un par de millones estoy cómodo carro mujeres porque el dinero compra mujeres pero no puede comprar una mujer virtuosa una mujer de valor entonces Jesús habló acerca del amor del dinero y el mismo Pablo según el libro de primera de Timoteo capítulo sea la altura versículo 10 él dijo claramente que la raíz de todo mal es el amor al dinero y muchos fueron traspasados a muchos dolores y se deviaron de los conceptos y de los mandamientos y de la doctrina de Dios voy adentro es que voy adentro adentro es que voy de la iglesia luego voy a recir afuera ministro que me siento transformado tú sabes y cuántos pastores ministro que tienen el espíritu de Don Cangrejo que los que andan atrás de el hijo de Michel Michelito eso sin vergüenza si yo voy a recir fuertemente ministro pastores evangelistas que los que andan atrás de cuartos atrás de su dinero pastores que hacen acesión de personas dentro de la iglesia el que está diezmando mucho el que está afrontando mucho a esa oveja ya tú sabes que la cargan esa oveja le da mucha oportunidad mi cuchicuchi mi cochita linda a esa oveja pero la oveja que está enferma la oveja que necesita ser curada a la oveja que no deja mucho diemo mucha lana ahí se la ponen en disciplina ahí se ministra rechan con ella porque hacen acesión de personas por eso que en el libro de santiago en la carta de santiago santiago habló profundamente santiago capítulo 2 él dijo porque estaba reciendo contra aquella persona que estaban haciendo acesión de personas él dijo si entro un rico con anillo de oro con vestidura espléndida ustedes de una vez le dan los primeros asientos venga siéntese aquí mi jefe mi papá mi papá porque el que tiene dinero ministro lo trata en otro nivel o sea es muy común esto en la iglesia que el que el que da más diezmo es el que es mejor tratado si claro ministro esos son los pastores asalariados esos son los pastores asalariados entonces santiago está diciendo si entra un rico con anillo un anillo de oro con ropa espléndida con zapatos en otra dimensión ustedes le dan la primera silla siéntense ahí pero si viene un pobre engrajoso con una ropa todo rugido eso le dice mire párense allí o siéntese atrás entonces santiago está reprendiendo esa malicia ya que estaban haciendo asesión de personas y le dice los pobres también escogió Dios que a un cristo dio ejemplo que estando en su trono millonario el rey de reyes señor los señores dueño de la plata y del oro se hizo pobre y vino humilde enseñándonos nosotros que también a los pobres que a malos y no debemos de hacer asesión de personas porque te voy a decir algo que tiene mucho dinero lo van a respetar pero por el dinero no por su actitud no por su forma la gente te va a tratar bien por lo que tú tienes pero no por lo que tú eres porque el día que tú dejas de tener lo que tú tienes que es el dinero muchos no te van a respetar te van a respetar lo que son leales ¿te entendiste eso? y hay muchos que son amigos al dinero pero no son amigos tuyos o amigos del éxito o amigos del éxito el amigo de verdad se conoce en la enfermedad en los momentos difíciles ahí es que se conoce por eso la Biblia dice Proverbio 14 versículo 20 dice que el pobre odiado aún de sus amigos pero muchos son los que aman al rico muchos son los que aman al rico tú eres de los míos ya tú sabes tú eres de los míos mira por ti yo mato mira por ti mira yo me desacato por ti porque tú eres mío de verdad que sí tú eres real pero él mueve que es por el dinero no son real nada es real de verdad se conoce como te dije en los momentos difíciles a veces ni bulla hace el real mira yo honro quiero halagar a este muchacho de verdad que sí a Carlos Alfredo es un despillo es un converso pero ese muchacho tiene un corazón real porque hay personas que no están dentro de la iglesia doctor Natra pero tiene un corazón más agradable que muchos supuestamente cristianos claro son hijos de Dios que Dios se siente orgulloso de ellos que al final de la jornada Dios los salva y él ha sido leal de verdad que sí Dios lo que está esperando lo ve para llamarlo Dios tiene una tarjeta ahí con unos minutos para llamarlo en cualquier rato pero tú no ves el mismo Bullying 47 sí ese hombre tiene un corazón un alma de Dios Bullying Barón que yo me soñé con él que yo lo vi predicando a él y yo lo jalé y estábamos hablando de la palabra del Señor y me dijo sí locura como con un gozo y Dios me hizo entender clama que pronto él va a venir a mis pies y va a predicar mis palabras papá Dios tiene una arita ahí de par de gente que va a llamar entonces mira yo decía algo que no todo el mundo está apto para tener riqueza y tener dinero no yo sé que no por eso que Agur dijo en el proverbio capítulo 30 a la altura de versículos 8 y 9 él dijo una cosa demandada dos cosas demandadas a Jehová y por favor que me la conceda que no me dé riqueza ni me dé pobreza sino que me mantenga del pan necesario no sea escucha esto no sea que siendo rico diga ¿y quién es Jehová? porque como te estoy diciendo que hay gente que son humildes cuando no tiene ni uno pero cuando se ve con 3 y 4 pesos el pavo real entonces Agurio está diciendo no me dé riqueza porque yo conozco mi corazón pueda ser que yo me quiera diga que el papa opa 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 y diga no necesito a Jehová y que siendo pobre y que yo está por pobreza y la fe me contradió y me descarree y urte y robe o sea Agur lo que está diciendo manténme del pan necesario y así hay gente que Dios lo va a mantener del pan necesario lamentablemente que por más que quiera diga que ser rico quiero ser millonario me doy un tiro si no me hago millonario hay gente que lamentablemente se van a dar tiro hay gente que lamentablemente se van a dar tiro porque es que no todo el mundo nació para ser rico así es por eso que la Biblia dice tú vas a reír ahora no no que le den like si le está gustando dale like dale like compartan compartan sigue sigue ministro por eso que la Biblia dice claramente en el libro de Proverbios capítulo 22 a la altura de versículo 2 hablando del proverbista Salomón era un hombre muy sabio dijo claramente que el rico y el pobre se encuentran y ambos lo hizo Jehová Dios hizo el pobre y también hizo el rico imagínate que si todos fueran los ricos si todos fueran los ricos donde pararía el que bota basura quien va a echar la gasolina quien va a echar la gasolina quien no va a vender la fruta quien quien va a construir varón ese edificio que es un haitiano varón con un grajo terrible ministro construyendo ese edificio por 3 o 4 pesos ministro quien va a hacer eso es verdad quien se va a fajar ministro como se llama esa gente que le estampa la cloaca los plomeros los plomeros quien se va a fajar varón con con todos esos pedazos de plátano varón ahí me entiendes o sea para que el mundo sea mundo tiene que haber pobre y tiene que haber rico para que haga alguna balanza si todos fueran ricos donde estarían los gomeros como muchas veces uno se va lejísimo y la goma se picha y de repente agarra veme un viejito con una casa toda arrimada ve mi hijo que yo te lo tapo y tiene 35 años bregando con goma 35 años y sabe bregar duro con goma de verdad donde tuviera esa gente es más si todos fuéramos ricos la mejor vida nosotros no la tuviéramos que es la vida del campo yo amo la vida del campo las mejores personas del mundo están vengo así y tú me llevas para un campo la mejor las mejores personas del mundo están en esos campitos así bien lejos con agua cerca con una matica y cocinan y hay una gallina y mira y ven ven para hacerte esa gallinita y un morito y te cocinan con los mismos oréganos que ellos tienen sembrados y te hacen uno helado con la misma batata que ellos tenían ahí eso al final es otro nivel para que sepas y de hecho los mejores corazones la gente más noble son la gente de campo y no solamente la gente de campo la gente de bajos recursos como que no le tiene amor a las pocas cosas que tienen oye esto no le tienen amor a las pocas cosas que tienen sin embargo hay mucha gente que tiene muchas cosas materiales y le tienen mucho amor el guau mi alma no pero te estás prendiendo te estás prendiendo maestro la pregunta antes de seguir lo hemos visto con Felipe yo le voy a mostrar no me encanta vete con Felipe me encanta yo lo único que tengo es una queja Felipe déjalo arreciar es mentira es mentira lo que estoy diciendo déjalo arreciar Felipe y tú lo estás invitando y estás haciendo su dupla que ustedes hacen déjale el negro arreciar queremos traer a Felipe para acá también porque Felipe está yo no entiendo yo no entiendo pero el doctor es un atro de lo bueno y yo le he tratado bien a él yo le he tratado bien yo estoy loco voluntario nosotros tres arreciar nosotros tres claro que es un junte Felipe para que el mundo se acabe mire maestro ¿qué tiempo tenemos ahí? no arreciar varón que no hay falta más sí falta más haga lo que usted entiende recuerda que el lotedón tiene un millón todos los sábados ahora durante este mes hay un millón todos los sábados de parte del lotedón para ti llévate de mí ve a la página del lotedón que eso es fácil y te vas a dar cuenta cómo puedes ganar un millón de pesos todos los sábados para que te ayude porque la cosa está difícil y el lotedón te puede ayudar dale like al contenido ¿qué tenemos? ministro entonces yo sigo la secuencia varón es locura ¿vale? esto está terrible aquí mira yo sigo la secuencia varón dentro de la iglesia porque es que necesito arreciar fuerte varón por ahí hay unos atracadores sin mano porque hay que decirlo así si un atracador sin alma evangélico que te atracan sin mano con su teoría es verdad si tú no tienes fundamento varón tú vas como un zombi así y entrega y entrega todo ministro yo siempre he dicho y como dice la escritura que la ofrenda es voluntaria por ahí hay unos atracadores unos don cangrejos que cuando van a recoger la ofrenda te vienen con una teoría Dios bendice el dador alegre venga deposite si usted deposita de dos mil pesos el señor va a abrir puertas estoy viendo como los cielos se abren no, no, no escucha me dicen eso es que echen de dos mil parten con Dios venga parten con Dios haga un pacto con Dios haga un acuerdo con Dios si usted echa si usted echa cien dólares el señor te va a bendecir grandemente y va a bendecir tu familia y los tuyos con salud con muchas bendiciones ejemplo Lirio así te dice el señor oye te viene con una profecía y con una administración esos sicarios esos tracados sin mano Lirio si tú echas todo lo que hay en tu cartera estoy viendo como proyectos se van a manifestar y se va a materializar pero tienes que echar todo lo que aún tu tarjeta de banco tu tarjeta y Lirio Lirio anda con 11 mil ya tú sabes pero fue que ellos vaquearon la cartera buchúa que tenía Lirio va Lirio ministro como un zombi así a echarlo 11 mil pesos si no tienes fundamento Lirio tú has sido tracado yo creo atrás de tu bendición va Lirio ministro y echa la cartera el señor me va a bendecir cuando Lirio llega a su casa que la mujer le dice mi amor necesito para la comida se fue el gá necesito para pagar la casa dice Lirio mi amor yo hice un pacto con Dios eche todo lo que tenía en la cartera Lirio dice ok tú hiciste un pacto y que vamos a comer hoy dice la mujer pero está bien ok como así con un pacto con Dios ha podido no va a alimentar entonces hay muchos que están atracando varón dentro de la iglesia la ofrenda voluntaria a mí no me pueden venir y que soporte así te dice el señor si tú echas dos mil pesos Dios te va a entregar a tu esposa hace mucho que Dios me la entregó en el mundo espiritual que no sé tú hablamos en el otro no sé tú entonces Diritro yo no entro en eso porque la ofrenda es voluntaria y hay muchos atracadores y hay muchos que lo están atracando ¿cómo se lleva usted con la ofrenda y con el diezmo? no varón yo con mi diezmo y mi ofrenda varón porque la Biblia dice que el que no ofrenda y el que no diezma dice que el devorador se lo va a comer vida real va a venir miseria va a venir ok vida real ¿cuánto usted ha echado de ofrenda? yo he echado hasta mil mil de ofrenda pero eso es nada para lo que Dios nos da mil pero el alfa es que yo no pero el alfa el alfa da quinientos de ofrenda profesor no es que yo te voy a decir algo yo no se me ha pegado el dinero usted sabe que hay una ofrenda en la calle es que y eso y eso es návaro claro la ofrenda no está en la iglesia nada más no y también en la calle por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo diecinueve la altura de versículo diecisiete dice que el que va 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 al paso al paso al paso por eso la Biblia dale si si lo que pasa es que mi caco genero rápido ok por eso por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo diecinueve a la altura del versículo diecisiete dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar cuando una persona bendice a un pobre ayuda a un necesitado le está prestando a Dios Dios tiene la responsabilidad de bendecirte no de devolvete devolvete te lo multiplica con salud Dios tiene un dinero prestado tuyo pa tú diste eso está bien tengo que devolvete eso te lo voy a devolver estoy pendiente contigo por eso que hay que hay que no hay que principalmente amarte al dinero al dinero lo material y no solamente eso sino eh hacerlo de corazón porque una cosa una cosa cuando tú sonrías una cosa es usted ayudar a alguien para usted sentirse superior a esa persona wow te está metiendo profundo y otra cosa es tú ayudar a alguien porque de corazón tú sientes que necesitas ayudar a alguien wow a veces incluso ayudar a a veces incluso tú ayudas más a alguien wow dándole un abrazo y dándole un consejo que dándole dinero hay gente que no necesita dinero y yo te agradece todo eso ¿sabes por qué? hay gente que necesita tu presencia porque el tiempo vale mucho más que el dinero wow y a veces tú te puedes sentar con una gente hasta darle un consejo hasta darle un consejo para que esa gente pueda echar hacia adelante esa gente va a guardar ese consejo y tú en vez de darle dos mil pesos tú le dices un consejo con el que él pudo desarrollar un millón y que no todo el mundo es bondadoso todo aquel que da no es bondadoso porque como tú dijiste todo es la intención por eso que Jesús dijo cuando ustedes den a los necesitados a los pobres si tú lo haces con la derecha que no lo sepa a la izquierda porque gente mira estoy aquí dándole los necesitados a los pobres que los otros pero es para que lo vean pero hay una cosa ya tiene su recompensa con eso hay una cosa con eso que yo siempre lo he manifestado wow pero esta olla ya no se despega de mí maestro maestro si estamos viviendo en un mundo en el que siempre vemos como se hace viral te caches con Yailin se hace viral fulano con que si yo quien se hace viral la galleta que le dieron a fulano se hace viral el problema de fulano con fulano estamos en un mundo donde se hace viral tantas cosas negativas porque si tú haces algo positivo wow porque tú no debes de comunicarlo también para que la gente también vea cosas bonitas y no cosas bonitas tú motivas al otro a hacer cosas bonitas también wow a lo mejor yo doy el día de los reyes doy un medio camión de reyes de juguete o un camión de juguete pero fue porque vi que el alfa publicó que regaló cinco camiones digo yo nada más puedo dar uno pero también hay otro que dijo yo puedo dar tres bicicletas a los tres muchachitos que viven al lado de mi casa y así vamos haciendo una cadena de cosas buenas wow porque nosotros no podemos nada más hay una cadena de cosas malas que ya está hecha que se hace sola pum fulano y fulano se la fueron a la trompa ya esa cadena de cosas negativas todo el mundo se ven todo el mundo se ven pero yo me sorprendí pero hay la cadena de cosas buenas pero yo me sorprendí de que de una vez se hizo viral a este morenito seki vicini seki seki vicini seki que Dios lo bendiga y lo guarde ministro le quitaron la peluca y se hizo viral de una vez entonces esa cadena de cosas negativas porque eso es violento es una cadena todo el mundo lo hace viral es verdad pero al mismo tiempo viene DJ Adoni fueron a llevar a una señora mayor en silla de ruedas a un evento donde él estaba pero era no no la señora mayor estaba en silla de ruedas pero la señora era loca con él y la llevaron a un evento abierto bien mayor la señora y le dijeron a una señora que loca contigo cuando Adoni le había 80 y pico de años Adoni paró todo y se apió del evento y fue y le dio un abrazo y un beso y le dio muchas bendiciones muchas cosas a que eso no lo publicó todo el mundo tenemos nosotros lo que hacemos la obra de Dios tenemos el trabajo a través de Dios de comunicarlo para que siga esa cadena el íntegra grande de nosotros es papá Dios ¿entendió? eso es lo que yo entiendo por eso el nagüero vive publicando cosas de casita que hace el nagüero que Dios lo bendiga mientras vida tenga él y todos sus descendientes y el nagüero creo que lleva casi 100 casas que ha regalado a personas mayores que se le han arreglado que se le han reparado que le caía todo el agua adentro y se le tiraron el techo se la pintaron y se la mueblaron que se lo que usted entiende eso hay que promoverlo la cosa buena hay que promoverla porque de cosas malas ya tenemos mil páginas que la promueven entonces la cosa buena vamos a promoverla usted si usted está en la posición de coger 5 mil pesos al vecinito suyo o a una gente en un patio que usted conoce usted puede hacer una ayudita hágala hágala vaya llévele y si tiene que publicarlo publicarlo aunque sea tapándole la carita a los niños ¿por qué? porque a lo mejor hay una gente que está viéndole a usted que tiene 10 mil pesos disponibles y lo va a hacer ¿y tú sabes qué estamos haciendo? ayudando estamos llevando amor a las redes esa es mi opinión pero eso está muy profundo ¿vale? papá yo me voy a llamar algún día no, no porque yo te estoy viendo predicando ya ya tú eres evangelista un profeta entonces siguiendo la secuencia porque estamos hablando acerca del amor al dinero mira yo no voy a mencionar a este pastor por ética ¿me entiendes? pero escuché escuché que un pastor que está poniendo precio por predicar y este pastor muchas veces la gente me han dado quejas me han dicho soporte pero fulano un pastor moderno tú lo conoces fulano que si no le doy una cantidad de dinero él no viene predicar aquí que tiene que haber una multitud que tienen que darle tanto si no le dan 25 si no le dan 30 él no predica y eso y en verdad yo entiendo y comprendo que el obrero es digno de su salario como dijo Pablo ¿me entiendes? el que predica come de la predica pero el problema es que están poniendo tarifas mira están poniendo tarifas ese es el problema no podemos no es que no te den es que tú no puedes poner tarifas exacto porque el que coordina una actividad que te invita a predicar que me invita a predicar a mí tiene que entender que tiene que bendecirme aquí hay mucho que se liquida con los frenos ah pero que tú vas a ir para la romana en tu motor atrás de nada no gastando tu gasolina y pasas no hay que tener que bendecirme tiene que bendecirme porque hay que comer se pasa de todo si no claramente el que condina la actividad por eso que voy a recibir con esos coordinadores ladrón ustedes son ladrón ustedes son unos ladrones tú hay que continuar la actividad tienes que entender bien al predicador y darle una buena ofrenda porque tú sabes que ese hombre tiene que comer y está comiendo de la predica tiene que comer tiene que pagar una casa y se está trasladando y se está trasladando gasolina entonces no se roban no se roben los cuartos de la ofrenda porque cuando dan una ofrenda fuerte ellos hacen así sacan un botín fuerte para ellos y al predicador le da chelito agárrese de ahí que la cosa está sicario Pablo Cobal abuchador por eso que muchos están poniendo tarifas entonces este predicador que yo escuché no lo voy a mencionar porque a pesar de todo es una buena persona en ciertos puntos tú lo conoces pero yo he escuchado ministro que él ha puesto tarifas si no me da tanto yo no predico y todo aquel que tiene el evangelio por negocio tendrá el infierno por ganancia porque Cristo puso ministro Cristo puso precios para morir en la cruz del Calvario yo no puedo poner precios por eso que muchas veces yo no hago promoción porque que se aprovechan soporte no pone precios que los otros les voy a dar mil pesitos mil pesos cuatro mil pesos porque son un apuchador porque donde la promoción en San Pedro de Macorís y tiene que ir Pedro hasta tiene que ir soporte en ese motor hasta San Pedro manchado hasta San Pedro y allá le quitamos otros mil pesos al patrón hay que entender no pero que de todo modo él no puede poner precios él no puede poner precios de todo modo ok y que usted le dice a los productores de los de los que coordinan actividad si baron yo estoy indignado tú me ves así pero el consejo que yo le doy para cerrar para cerrar pues había más más material pero hasta aquí llegamos el consejo que yo le doy a esos sicarios esos psicópata que no invite a predicadores si usted se va a robar los cuartos no lo invite predique predique usted predique usted en la actividad si usted no tiene cuarto para darle a ese predicador a ese evangelista que está pagando el precio que tú no sabes la necesidad sicario psicópata que quieren abusar de los predicadores hacen actividades para buscarse para buscarse ellos son los coordinadores usted con su olla arriba y yo con mi mochila de Itaco que va a ser regalada a uno de nuestros señores no uno creo que son una gran cantidad tengo ahí de mochila para regalar a nuestros suscriptores que más estén activos denle like si te gustó el contenido y recuerda que Itaco tiene esta mochila de muy buena calidad a muy buen precio para tus hijos ahora que estamos en tiempos de escolares y los escolares son un bobo esta mochila te puede durar hasta tres años cuatro años yo duré yo duré con una como cuatro años ah pues te cuida la cosa no no que ya que ya duran que ya aguantan cajetas aguantan lluvias aguantan estrellones de todo que distaco a lo mejor la mochila la pueden encontrar eh maestro gracias déjame presentar a la iglesia porque no lo presenté ah no mándenme un saludo claro a la pastora la pastora es mi a la pastora es mi amén dios bendiga de una manera especial nos congregamos allá en la calle 13 con José Martín Villa María Villa María iglesia de Jesucristo Santidón nuestra pastora Marcia Mato que la queremos la respetamos de verdad que sí no no es humilde humilde muy humilde ella le prometo a Marcia Mato que la voy a visitar en nombre de Jesús es muy humilde ella mire allá usted entonces usted debe a meso usted debe a meso a meso a meso a meso el club a meso el club a meso si usted te envía a María varios mejoramientos varios mejoramientos sociales está por ahí mismo ok 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 verdad hay un club que se llama club a meso de baloncesto ok ok no es cerca del club de baloncesto que está en la iglesia eh o sea no ya estoy perdido me perdí me perdí me perdí amén gloria a Dios eh un beso y abrazo nuestro pastor Amor Chamato gloria a Dios eh Dios bendiga de una manera especial bendiga a los hermanos allá de la iglesia gloria a Dios a los líderes y bendiga a nuestro hermano por fe a Miguel Ángel gloria a Dios de una manera especial y toda esa gente hermosa y preciosa Dios los bendiga y los guarde candela chipa fuego ya